Flow de rabia, en el beat está Snoca Fuck the system en la casa Aquí, preocuparse de más es perder el tiempo La única verdad es fluir en el momento Que anda rezagado en la mentira de la esfera Y te lo tragaste como un atentado de falsa bandera Hay que vencer las trampas del subconsciente Aquel que tiene rabia sabe bien de lo que hablo Si no me dio el diablo, mucho menos la corriente Yo sé que no es verdad esa carita de inocente Sé que no es verdad esa fachá que me cuenta Se quejas en rap pa' tratar a demás gente Y gente así, entre la nuestra no nos interesa Bra, bra, el poder del flow regresa Viene a botar el juego con las cartas en la mesa Mientras se cierran las llagas, se te abre la conciencia En la única secuencia donde supe deshacerme de todo Excepto de las consecuencias en el beat Cambio de polos en el pozo de gesto Me ahogo mientras la sida y camino solo Aquí el que entendió de amor entendió todo Y el que no entendió buscó y se hundió en su desajogo Camina entre aquí que yo no me voy a apurar La vida es dura y solo dura lo que tenga que durar Todo llega en el momento que te tiene que llegar Y aquí se juega en el momento que se tiene que jugar No esquivo mi realidad aunque sea una bala No las esquivo aunque duela como es que ha sido en la cara Somos perros caminando en el vacío Buscando sin descansos aquello que está escondido Eso que es verdad y no quisieron decirte por mi parte Solo que esto es lo que me hace sentir libre En un estado donde ya he detectado lo invisible Y me tomé prestado los secretos de este sistema El estado en sí es inservible Libertad pa' todos los peños aguantando grueso calibre El estado en sí es inservible Libertad pa' todos los peños aguantando grueso calibre Bendito sea el que escucha y lucha por su tierra Maldito sea el que sabe la verdad y la niega Se ciegan porque se fuman este sistema Una droga que te mata más neuronas que cualquiera Una droga que te mata más neuronas que cualquiera Imposible pedir paz cuando este mundo está en guerra Eso fue hermanos, no caposa Gino Neck en el beat Negro Miró a mi alrededor y ya no quiero nada Más fotitos, más caritas y distintas caras Más momentos, más bebidas, más fiestitas malas El que está en paz con su verdad no necesita nada Intento apagar mi conciencia pero grita y llama Intento apagar mi odio pero siguen llamas Mi laguna mental dejó mi balza ahogada Mi verdadera oscuridad dejó mi lujín par ¿Y para qué voy a salir pretendiendo buscarme? Si soy el mismo niño que ya no piensa en perdonarte Ahora ya no quiero nada Solo entrégame mi parte que yo le daré alimento Solo a los que tengan hambre Voy con mi misma sangre y eres de luz inexpugnable Soy la piedra inquebrantable Es el legado de mi madre Lo que grita a la calle Lo que no quieren quejable Lo que nunca ha visto nadie Pero no voy a callarme Porque yo quiero ver Y más que pa' saciar mis párpados Y no pa' darle calma a todo lo que me da dolor No importan esos gritos Dicen que yo errado Voy Se viene nuevo viento y llevo errado Todas las imágenes marcadas Las historias mal contadas Los dibujos mal calcados Los escupos en la cara Los pegados inventados Las palabras desechadas El que está en paz no necesita nada Sigo pensando que la vida es más que gestos Cadas de dagas clavadas en los sentimientos Más que gestos Más que alcohol Más que sexo Más que todo Lo que dicen Más que todo Lo que siento Mi niña Estoy cumpliendo mis sueños Tengo tiempo para amor Pero no tiempo para ver tú Todo lo que quería es que viera Por falta de tiempo Pero el día que enoja Me pido que me den por muerto Cometí un error Y fue no mantenerme lejos De pendejos que hablan de mí Porque jodían a su espejo Los vieron buitre negro Le sacaría el pellejo No quiero dañar a nadie Por eso solo los dejo Sus actos son reflejos De la falta de consejos Y de hechos en sus dichos Por capricho y por despecho Conozco mis sacrificios Mis inicios y mi ser Pa' poder hacer mañana Lo que todavía no he hecho Por eso espero y grito fuerte Como me enseñaron Entre perros, calles frías Noches sucias y disparos Cañete City Barrio El mío Sargento Aguayo La gente de mi calle Sabe bien que no he cambiado Pero que no tengo tiempo Pa' redes sociales Y con suerte tengo tiempo Pa' ver a mis familiares Tampoco me enseñezco Ni hablo de lo que merezco Pero como humano crezco Y hay responsabilidades Por eso Si no es pa' amar No tengo tiempo Si no es pa' vivir Diles que no tengo tiempo Si no es pa' rapear Mi hermano No tengo tiempo Si no es pa' volar Te juro que no tengo tiempo Si no es pa' vivir Mi hermano No tengo tiempo Si no es pa' rapear Diles que no tengo tiempo Si no es pa' crecer Mi hermano No tengo tiempo Si no es pa' amar Diles que no tengo tiempo Si no es pa' ensayar Mi hermano No tengo tiempo Si no es pa' crejar Mi hermano No tengo tiempo Si no es pa' volar Te juro que no tengo tiempo Si no es pa' amar Diles que no tengo tiempo Paz Pela en el beat Dirty lover, yo Oro nuevo, sangre joven Traje más paquete de drogas Soy tu dealer de dolores Traigo miles de colores y tonalidades Que me joyas pasajeros En el tren de mis verdades El tiempo pasa solo Y yo solo como un samurái En la habitación del tiempo Entrenando freestyle Hay un tiempo en que no voy a estar online Me conecto por trabajo Pero quiero andar más like, bro La vida en una pantalla No es mi vida, niña La vida es lo que me llevo En mis huevos y heridas Así que no creas todo lo que digan, niña No sé si Dios existe Pero la vida castiga, nega Cuantos kids partieron por el sueño americano A buscarse la guita con sus propias manos Y en eso estamos con más ceros que gramos Al final lo que importa es que coman mis hermanos Volver al barrio con los pantalones puestos Sabiendo que salís y que me gané el alimento Una vez renuncié al amor y no renuncié a mí Y pude ver todo eso que nunca vi Bro, ya no me distraigo Solo traigo fe Todos buscamos algo Pocos sabemos qué Ya no me distraigo Solo traigo fe Todos buscamos algo Pocos sabemos qué Bro, ya no me distraigo Solo traigo fe Todos buscamos algo Todos buscamos algo Ya no me distraigo Solo traigo fe Solo traigo fe Y es lo único que traigo La vida me ha pegado pero me ha entregado de vuelta No quiero llegar a la etapa donde no tenga respuestas Por allá a mí me dijeron que la realidad se acepta Que la verdad se sabe siempre Y que los te amo se demuestran Con las dos últimas sí, pero con la primera no Mi realidad no la acepté Pues con fe la cambié yo Caminando solo como un lobo entre la hierba Decidí hacerme un destino Sin hundirme ni una mierda La calle ya está muerta y la reviven las palabras Aceptas a tu sombra y una luz vendrá a cambiarla A mí el mal no me importa menos Si maneja tantas ratas con la mente corta Pero con la lengua larga Corriendo tantas veces traje el sueño desde niño Creer que nada vale y que vivir ya no es sencillo Si mi hija escucha gestos le regalar un castillo Cuando nazca pa' que viva todo lo que no viví Yo, yo sé que mi madre ahora estaría feliz Te recuerdo sonriendo aunque tu cuerpo no esté aquí Eterna, ella se fue pero casi son las cosas Estés donde estés, yo sé que estás orgullosa Ya no me distraigo, solo traigo fe Todos buscamos algo, pocos sabemos que Ya no me distraigo, solo traigo fe Todos buscamos algo, pocos sabemos que Bro, ya no me distraigo, solo traigo fe, todos buscamos algo, todos buscamos algo Ya no me distraigo, solo traigo fe, solo traigo fe y es lo único que traigo El DJ Pela está en el beat, el Triángulo Studio, un abrazo para mis hermanos Yeah, yeah, uh, 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 yeah, 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 yeah Me pregunto en mi mente qué se está pasando, este mundo creo que se está contaminando Y yo sigo aquí disfrutando, y yo sigo aquí inmultando, simplemente todo se está resultando Así que vamos a brindar por lo alto, vamos a brindar por el asfalto, vamos a brindar por el amor que le pusimos a este hardcore Dame un poquito más que yo te voy a darte, voy a devolverte la misma manera, me enorgullezco de ser hijo Dejo una madre que siempre fue guerrera, simplemente represento mi tierra, una tierra que está en guerra Y yo no quisiera, este veo para mis hermanos y este para Sebastián Piñera, yeah, uh, así se queda, así se queda, yeah, yeah Ya no, 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 no se niegen lo que pensar, creo que esto que esté a punto de terminar, na, 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 acaba de comenzar Y yo, uh, soy como un zap entre medio, tú, ve, uh, fucking asedio, uh, uh, esto tan solo se dio desde que pequeño yo tenía ese sueño No, no me puse a dormir, me puse a trabajar, me puse a sentir, me puse a amar y volar pa' seguir, na, 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 no me puse a dormir, na, 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 no me puse a dormir Me puse a amar y trabajar pa' seguir, pa' poder estar aquí, yeah, oh, el camino que me hizo ser MC es este Niño de la Sargento Hawaii, caminando desde pequeño por ese barrio, comprando un helado de 50 pesos Adentro de mi mente, pensando en el progreso, uh, sabía que podía llegar, uh, tan solo mi madre me tuvo fe Y ahora la mitad del mundo también quiere verme, así que ahora vamos a hacer todo lo que estaba planeado Todo eso que había pensado, se ha cumplido y voy a cumplir, pues queda mucho y no tengo candado El ritmo es sagrado, yo, yo, es un templo sagrado, yo, creo que lo he amado, así como el mamado, yo, yo, yo Me siento identificado, uh, uh, con la lucha de unos pocos, uh, que no tienen tanta voz, uh, y al mundo los llaman locos, no Ellos no están locos, no, uh, locos estás tú, uh, y así que copa la corriente y eres otro televidente Que está pensando así como piensa la multitud, este sistema roba, este sistema mata, este sistema quiere verte en medio de las ratas, uh, Pero lamentablemente tienes que huirte a él si quieres agarrarlo por las patas, uh, pero bueno, Así es la goza, va pasando el pasado y el efecto mariposa, uh, abejas que se posan en rosas, uh, y lloviendo esta instrumental hermosa Como goza, uh, como goza, uh, como mi mente, uh, como goza, uh, como osa, esta osadía, esta poesía creo que se posa en medio de una planta Crece como árbol, así es mi palabra, la tengo de hace tanto, la hice valer caminando en el asfalto Y ahora estoy aquí simplemente cuidando y regando este árbol que ha crecido a punta de semillas y fe Ahora estamos viviendo el sueño, hermano, la pesadilla ya fue Yo no sé cuánto tiempo quedará en el tempo, pero sé que esto es de adentro un sentimiento Así que gracias a la vida y gracias a la rima, gracias a mi gente y a cultura colectiva Al depa de los plebes, a mi gente de MEX, a P-I-M-E, a B-T-M, a toda esa gente que sabe lo que soy Y que sabe lo que doy en levels, uh, esa gente que sabe que, 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 que tiene fe, uh, estos decibeles, uh, así que gracias, uh, así que gracias, uh, así que gracias a mi gente verdadera, uh, esto viene desde Cañete City, uh, y va a traspasar toda la frontera Quieras, quieras, no, no quieran, yeah, yeah, quieras, no, no quieran, yeah, yeah, aquí ha llegado Teorema, es que ya hay Mateo Cervera, hijo de una madre guerrera Eso fue Que pasa hermanos, que esto fue la sesión de freestyle y de temas de cultura colectiva acá de Teorema Si les gustó entonces suscríbanse al canal, que quizás salgan cositas nuevas, van a venir varios artistas internacionales, artistas nacionales Aquí la gente está apoyando a toda la cultura, así que nada hermano, promóvanlo, estamos todos aquí para eso, suscríbanse, acá Teorema, un abrazo, paz Gracias 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 Gracias